¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Por aquí te saluda Lorito el Payaso. Espero que estés muy, pero muy bien. ¿Estás buscando quién anime tu fiesta o tu show virtual? Pues llegaste al sitio ideal. Lorito el Payaso tiene shows de comedia, magia cómica, malabarismo y de todo. Un poquito para niños de 0 a 100 años. ¿Estás en ese rango de edades? Pues por supuesto que este show es para ti. Y podemos hacer shows por Zoom, por Meta, por videollamadas o por donde tú creas correspondiente. Lo importante es que llegamos a tu casa, no importa en la parte del mundo en la que estés. Así que, ¿qué esperas? Escríbeme ya por WhatsApp al más 58414218429 o escríbeme a mis redes sociales. Comunícate conmigo, con Lorito el Payaso. Nos vemos en tu próxima fiesta. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!